Y vamos nos conectando con nuestra respiración, traziendo nuestra consciencia y presencia para el momento presente, acoplando e integrando nuestra consciencia en nuestro cuerpo físico, sintiendo cada una de nuestras células, conectándonos con nuestro corazón físico y reconheciendo el pulsar de nuestro corazón, siendo sintonizado con el pulsar del corazón de la Maiterra y con el pulso firme y constante de Junapco, del centro de la galaxia, de la fonte. Y sentimos este pulsar vivo e intenso, vibrando en nuestro corazón físico, siendo irradiado para cada una de nuestras células. Y no interior de nuestro corazón físico, sentimos o visualizamos un pequeño cubo siendo formado. Y con la nuestra voluntad y con cada expiración, este cubo va ficando cada vez mayor, hasta prevención nuestros cuerpos. Este es el cubo de la orden telepática, que restaura nuestros canales electroelectrónicos. Y desde el Sacro Coronario proyectamos el plasma Selly, para la parte inferior del cubo, conectándonos con el arcano del trono, la energía primordial, la fonte, la energía Pai. Y sentimos esta luz dorada y amarela, bañando y preenchendo el cubo. Da orden telepática. Desde el sacro básico proyectamos el plasma Selly, para la parte inferior del cubo, conectándonos con el arcano del avatar, con la energía Mai. Y sentimos la energía y la presencia del arcano del avatar, bañando y preenchiendo el cubo de la orden telepática, se misturando con la energía de la fuente. Miña Mai es la esfera absoluta. Yo veo la luz. Y en cuanto nuestros canales electroelectrónicos están siendo restaurados, sentimos un segundo cubo siendo formado en el interior de nuestro corazón físico. Y con nuestra voluntad y con cada expiración, este cubo va ficando cada vez mayor, a deprecher el cubo anterior. Este es el cubo de la orden biosférica, que restaura nuestros canales telepáticos, permitiéndonos comunicarnos telepáticamente con nuestra familia planetaria, nuestra familia galáctica y con el propio planeta. En este cubo proyectamos las gunas Futark, restaurando las membranas Psinimboide. Y en la parte superior del cubo proyectamos la guna Yebo. Y en la parte inferior del cubo Unchum. Y sentimos la energía y la presencia de estas gunas bañando y preenchiendo el cubo de la orden biosférica. Unchum es la alegría que madurece el fruto del avatar. Y en cuanto nuestros canales telepáticos están siendo restaurados, sentimos un tercer cubo siendo formado en el interior de nuestro corazón físico. Y con nuestra voluntad y con cada expiración, este cubo va ficando cada vez mayor, a deprensir los dos cubos anteriores. Este es el cubo del non-Ego, que nos permite soltar toda identidad, creencia, forma, materia, todo lo que achamos que somos, diluíndonos para hacer y expresar todo lo que realmente somos. Y en cuanto esto acontece, sentimos y convidamos a presencia dos mayas galácticos GM-108X, al Consejo Siriano, a los miembros de la Confederación Galáctica de Luz, y solicitamos aquí ahora conexión directa con Junapco como centro de la galaxia. Y sentimos desde el centro de la galaxia un poderoso radio de luz azul eléctrico desciendo en formato de espiral acompañado con energía de golfinhos y de baleyes. Y este poderoso radio de luz va atravesando toda la galaxia, conectándose con diferentes sistemas estelares, hasta llegar a Sirius, que proyecta su luz para Velatropa 24, Helios, que inicia Jao, nuestro Sol, que proyecta toda su luz para Velatropa 24.3. Gaia, nuestra madre Terra, que recibe toda esta luz en el polo norte, activando la placa amarela Atlántica del Banco Psi. Y sentimos la placa amarela recibiendo toda esta onda de luz proveniente de la fuente de Junapco, restaurando y resignificando las informaciones registradas en la placa amarela. Y sentimos esta placa vibrando siendo archivada, en especial archivando el punto número 23, asociado con el plasma Selly, en el hemisferio sur del planeta, que por resonancia archiva el punto número 1 de la placa vermelha, asociado con el plasma Dali, en el hemisferio norte del planeta. Y sentimos este corredor de luz atravesando todo el planeta, conectando el plasma Selly, de la placa amarela, con el plasma Dali, de la placa vermelha, conectando los arcanos del avatar con el trono. Y sentimos estas activaciones también en nuestro cuerpo, activando el plasma Dali, chakra coronario, en conexión con el plasma Selly, o chakra básico. Y simplemente somos testimonios de estas activaciones. Siente la energía circulando por todo este corredor que atraviesa todo el cuerpo. Conectando su chakra coronario con su chakra básico, Siente la energía circulando por todo este corredor que atraviesa todo su cuerpo. Así como también el hemisferio norte está siendo activado con el hemisferio sur. Plasma Selly en el hemisferio sur, chakra básico, con Plasma Dali en el hemisferio norte, chakra coronario. Y usted es la representación del planeta. Lo que ocurre con el Banco Psi está ocurriendo también con su propio cuerpo. Yo te convido para ser simplemente testimonio, para permitir que este fluxo energético bañe todo su canal a su columna vertebral. Armonizando, limpando y resignificando todas las informaciones que fueron colocadas en estos plasmas, en estos puntos y en estas placas. Permitiendo que las 73 vértebras do su cuerpo sean todas elas bañadas y resignificadas, limpando todas las programaciones que fueron almacenadas de forma inconsciente. Resignificando así también el Banco Psi. Simplemente se conecten, sientan y permitan. El Banco Psi 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 Y sentimos el fluxo energético subiendo desde el Sacre Básico, desde el Plasma Celli, del Hemisferio Sur, hasta el Plasma Dali, el Sacre Coronario. Un fluxo energético que atravesa todo el planeta y que también atravesa toda nuestra columna vertebral. Traciendo toda la energía, todo el empoderamiento, todo el enraizamiento. Reconheciendo que estamos formando parte del planeta. Un movimiento de fluxo energético desde el sur para el norte. Achivando todas y cada una de nuestras células. Reconheciendo nuestra forma toroidal. Que tenga la misma forma que todo el planeta. Y sentimos energía fluyendo por toda nuestra columna vertebral. Bañando nuestro cerebro. En especial, la segunda esfera mental está siendo activada en el día de hoy con el Plasma Celli. Ajudándonos a resignificar aquellas informaciones que fueron reprimidas en algún momento de nuestra historia. Ajudando así a consciencia colectiva planetaria. Resignificando todas estas informaciones. Y sentimos nuestro corazón físico vibrando con todo este fluxo energético. Reconheciendo que Él comanda toda esta jornada. En conexión con el corazón. En conexión con el corazón de la Maiterra. En conexión con la Fonte. Sentimos como nuestro corazón está presente. Observando todo lo que está sucediendo. Está siendo mayor consciencia para cada célula. Para cada parte de nuestro cuerpo. Reconheciendo que todo está siendo recalibrado. En armonía con sus cuerpos y con el propio cuerpo del planeta. Está siendo una consciencia. Está siendo una consciencia planetaria. Conectándonos con la mente planetaria. Sintiendo que estamos conectados con toda la familia planetaria. Toda la humanidad. Compartillando ideas, experiencias, sentimientos. Y aproveitando la energía del día de hoy. Y aproveitando esta conexión. Vamos irradiar desde nuestro corazón. El mayor sentimiento posible. El más puro y genuino para este mundo. Que es nuestro mundo. Que es nuestro cuerpo. Irradiando desde nuestro corazón. Un sentimiento. Que es proyectado con nuestro corazón. Y con nuestro cerebro. Para todo este campo telepático. Y nos sentimos conectados con todos aquellos que también. Igual que nosotros. Están enviando esta información. Este sentimiento. Para toda la red. Sintiendo la placa amarela. Recibiendo toda esta información. Colocándola. Para que en la próxima lua. Posamos recibir de vuelta. Toda la información que está siendo codificada. En la casa. En la casa. En la casa. En la casa. Toda la información. Toda la información.